Barrio plateado por la luna, rumores de milongas, es toda mi fortuna. Hay un fuelle que razonca en la corta de mis tongas, mientras que una bebeta, linda como una flor, espera coqueta, debajo en la quieta luce un farol. Barrio, barrio, ¿qué tan es el alma inquieta de un gorrión sentimental? Para...